En el tema 2, continuando vamos a tratar sobre el tema 2. En el tema 1 hemos tratado operaciones grabadas del IGB, operaciones no grabadas, operaciones exoneradas del IGB, a qué llamamos el impuesto bruto, a qué llamamos la base imponible, cuál es la tasa del impuesto del IGB, que es el 18%. En esta oportunidad vamos a tratar el tema 2, que es el régimen de retenciones, percepciones y detracciones, y la tasa de retención. Habíamos hablado de que la superintendencia señalaba por ley a quienes eran los agentes de retención. Eran agentes retenedores en que la superintendencia los señalaba bajo un decreto supremo y decía que tales entidades públicas, personas naturales o jurídicas, eran las que están obligadas a ser agentes de retención. O sea, ellas van a retener el impuesto, parte del impuesto a la venta. Entonces, la tasa de la retención es el 6% del importe total de la operación. En el caso de los pagos parciales de la operación grabada con el impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. ¿Ya? Entonces vemos que el régimen de retenciones, percepciones y detracciones, la tasa es el 6%, pero el importe total de la operación es el 6%. Y en el caso de pagos parciales de la operación que está grabada, o sea, sujeta al impuesto, con el impuesto la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. Por si acaso, de cada pago. ¿Ya? Y las retenciones, ¿no? Las retenciones. Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del impuesto general a las ventas, y luego del impuesto a promoción municipal, se deducirán del impuesto a pagar. ¿Ya? En caso que no existieran operaciones grabadas, o de repente esas son insuficientes para absorber las retenciones o percepciones, el contribuyente podrá arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas a los meses subsiguientes, ¿no? De repente el monto por el que yo voy a cobrar es tan pequeño que no alcanza para la retención o percepción. Entonces, este, esto yo lo voy a pasar para los siguientes meses, ¿no? Entonces, se puede arrastrar esta retención o percepción para que se apliquen ya a los meses subsiguientes, ¿no? Si no han sido aplicadas en este mes, ¿no? Pueden ser aplicadas en los meses subsiguientes, ¿ya? ¿Cuál es el régimen de retención? El régimen de las retenciones por el cual los sujetos que están designados por la administración tributaria como agente de retención deberán retener parte del IGB. Este es el régimen de retenciones. Yo les había dicho, ¿no?, de que a través de un decreto supremo la superintendencia señalaba a las entidades públicas, así como las personas jurídicas o naturales, que tenían la obligación por ley de retener, ¿no? Entonces, la administración tributaria dice esto. Entonces, el régimen de retenciones por el cual los sujetos que han sido designados por esta administración tributaria como agentes de retención deberán retener parte del IGB. El IGB es la obligación que les es trasladado por alguno de sus proveedores, ¿no?, para su posterior entrega al fisco. O sea, ellos retienen parte del IGB como agentes de retención y después lo entregan al fisco, según la fecha, ¿no?, de vencimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? O sea, si yo soy agente retenedor, ¿no?, en el momento de que yo voy a pagar, como ya me han señalado como agente de retención, yo voy a retener, ¿ya? Voy a retener y este monto lo voy a pagar al fisco, pero en la fecha que a mí me corresponde pagar mi obligación tributaria, o sea, de acuerdo a mi número de RU, ¿no? La fecha de mi último dígito, eso es lo que la SUNAT me dice. En esta fecha, de acuerdo a tu número último de dígito de tu RU, tú tienes una fecha de obligación para pagar. Por eso dice, al vencimiento, ¿no?, de la obligación tributaria que le corresponde. Los proveedores, entonces, podrán deducir los montos que se les hubiera retenido contra su IGV que le corresponde pagar. También es otra opción. Al yo retener, entonces deduzco el monto que he retenido contra mi IGV que me corresponde pagar, porque yo ya estoy reteniendo a otros. Es una cadena. Yo retengo y lo que me toca pagar, sumado con lo que yo retengo, ya de acuerdo, contra mi IGV, eso es lo que me corresponde pagar. ¿Ya? Ese es el régimen de retenciones. ¿Ya? Ahora, el ámbito de aplicación. ¿Cómo es que está aplicado el IGV? ¿Cuál es el ámbito? ¿No? El ámbito de aplicación, el régimen de retenciones del IGV es aplicable a los proveedores cuyas operaciones grabadas en la venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, como antes dijimos, ¿no? Prestación de servicios y contratos de construcción. También hablamos de lo que los constructores estaban obligados a pagar el IGV cuando era su primera venta. ¿No? Cuando era su primera venta esto estaba agravado, ¿no? Del IGV. Y también porque uno presta servicios también, ¿no? Por los contratos que también uno ha realizado, contratos de construcción, y también con los contribuyentes que eran designados como agentes retenedores, ¿no? Ahora, el proveedor que realice las operaciones mencionadas está obligado a aceptar la retención establecida por el régimen de retenciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos designa la administración tributaria como agentes, ¿no? De retención, entonces en el ámbito de aplicación también, al yo realizar la operación, también estoy obligado a aceptar la retención establecida por el régimen de retención, ¿ya? Ahora, el régimen, hemos hablado del régimen de aplicación, el ámbito de aplicación también. Ahora vamos a tratar el régimen de percepción. ¿No? El régimen de percepción del IGV es aplicado a la venta interna de bienes en un mecanismo por el cual la SUNAT designa también contribuyentes como agentes de percepción. De la misma forma en que la SUNAT señala, ¿no? A los agentes de retención, también la SUNAT señala a los agentes de percepción. Para que ellos realicen también el cobro, ¿no? Adelantado de una parte del IGV, que sus clientes van a generar, ¿no? Luego, por sus operaciones de venta grabadas con este impuesto. Entonces, la SUNAT tiene esta obligación. Ella señala a sus agentes de retención y también señala a sus agentes de percepción. Entonces, estos, para que realicen el cobro sustentado, ¿no? El cobro lo van a adelantar de una parte del IGV, ¿ya? Y los clientes que tienen van a generar, lógicamente, ¿no? Para que las operaciones de venta grabadas de este impuesto, ¿no? Se pueda percibir, ¿no? Esto también es la misma forma del régimen de retención, es la misma forma del régimen de percepción. Es parte también de percibir para que se realice el cobro adelantado de parte del IGV. ¿Y quiénes son agentes de percepción? El agente de percepción entregará a la SUNAT también el importe de todas las percepciones que ha efectuado, ¿no? Entonces, los agentes de percepción también se encuentran en el padrón. Igualito que los agentes de retención, también los agentes de percepción están en un padrón como agentes de percepción. Están señalados por la superintendencia o por la SUNAT, ¿no? Y la percepción solo se podrá efectuar a aquellos sujetos que han sido designados por la SUNAT. No cualquiera puede retener o percibir el impuesto del IGV. No cualquiera va a tener esta obligación. Solo aquellos que son señalados por la SUNAT, ¿no? Como agentes de percepción. Este régimen también no es aplicable a las operaciones de venta de bienes. O en el caso que las operaciones hayan sido exoneradas o en afectas del IGV, lógicamente no va a estar aplicado el agente de percepción. Porque hay operaciones, como antes les indiqué, que no están grabadas, ¿no? Al no estar grabadas, el agente de percepción tampoco va a tener la obligación de percibir, ¿no? De percibir el IGV. También existe un régimen de detracción, ¿no? ¿En qué consiste básicamente la detracción? Es un descuento, ¿no? Que efectúa el comprador o el usuario de un bien o servicio que está afecto al sistema. Por ejemplo, es un porcentaje del importe, ¿no? A pagar por esta operación, ¿no? Es un descuento para luego depositarlo en el Banco de la Nación, ¿no? En una cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio, ¿ya? Miren, el agente de retención es quien retiene parte del IGV. El agente de percepción es igual. También percibe y también lo paga en el fisco. Pero el régimen de detracción es un descuento, ¿no? Que efectúa el comprador, o sea, aquel que compra, ¿no? Efectúa o el usuario del bien o servicio que está afecto, ¿no? De un porcentaje del importe a pagar por esta operación, ¿no? Para luego depositarlo también en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor. A nombre del vendedor. O sea, el comprador descuenta, pero para depositarlo a nombre del vendedor. En una cuenta corriente del Banco de la Nación, ¿ya? Este, por su parte, utiliza los fondos, o sea, el vendedor utiliza estos fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de su obligación tributaria, ¿ya? Entonces, la detracción es diferente, es un descuento, es un descuento, ¿no? Que efectúa el comprador. O sea, yo estoy comprando algo, ¿no? Y descuento para depositarlo, ¿no? Al banco a nombre del vendedor, ¿ya? Y este vendedor retira sus fondos, utiliza estos fondos que ha depositado el comprador en la cuenta y paga parte de sus obligaciones. Esta parte es una cuenta para efectuar parte del pago de sus obligaciones tributarias, ¿ya? O sea, son parecidas las formas de retener, de grabar el IGB, pero diferentes situaciones. ¿Y cuándo es que uno está sujeto al IGB? Por ejemplo, para los bienes, en la venta grabada con el IGB, ¿no? En la venta grabada por el IGB, en el caso de bienes, vamos a ver cuando uno es adquiriente, adquiere y cuando uno es proveedor y provee, ¿ya? Cuando uno adquiere el producto o cuando uno es proveedor, ¿ya? En la venta grabada con el IGB, cuando uno es adquiriente y cuando uno es proveedor, cuando tenga su cargo el traslado y la entrega de los bienes, cuyo importe de la operación sea igual o menor a media, o sea, a media de la UIT, o media UIT, ¿no? Por ejemplo, el proveedor cuando tenga su cargo el traslado y la entrega de bienes, ¿no? Cuyo importe o operación sea igual o menor a media UIT, ¿ya? A la mitad de una UIT, siempre que resulte de la aplicación del sistema, o cuando reciba la totalidad del importe, ¿no? De la operación, sin haberse acreditado el depósito respectivo o cuando la venta sea realizada a través de la bolsa de productos, ¿ya? Entonces, como vemos, para los bienes, ¿no? Hay situaciones en la venta grabada por el IGB, y en el caso del proveedor, es solamente cuando tenga él que hacer el traslado del bien, ¿no? Y el importe tiene que, de la operación, sea igual o menor a media unidad impositiva. Entonces, eso que resulta con la aplicación del sistema, es cuando recién se recibe la totalidad del importe, esta operación recién se ha acreditado el depósito respectivo. Entonces, o cuando la venta sea realizada a través de la bolsa de productos, ¿no? Ahí es una venta grabada con el IGB, en el caso de bienes, ¿ya? Y para los bienes, para los bienes, ¿no? También, por ejemplo, en la venta grabada con el IGB, y para los bienes en la venta que también está grabada con el IGB, cuando el proveedor reciba la totalidad del importe de la operación, ¿ya? El proveedor recibe todo el total de la operación sin haberse acreditado el depósito respectivo, o cuando la venta sea realizada a través de la bolsa de productos. Eso es para bienes. Ahora, para los servicios. Cuando el usuario del servicio, o sea, el prestador, o sea, el que ha realizado el servicio, ¿no? Reciba la totalidad del importe de la operación, ¿no? Sin haberse acreditado el depósito respectivo, ¿ya? Ahora vamos a tratar de la exportación de bienes y servicios. O sea, cuando la exportación de bienes y servicios, así como los contratos de construcción, son ejecutados en el exterior, no están afectos al impuesto a la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque la exportación de bienes, ¿no? Y como los contratos de construcción han sido ejecutados en el exterior, o sea, no acá, ¿no? Han sido fuera del país, ¿no? Solamente yo estoy obligado a pagar IGB cuando yo percibo una renta o un ingreso, ¿no? Dentro de mi territorio. Pero si la exportación de los bienes, ¿no? Así como los contratos de la construcción han sido ejecutados fuera de acá, en el exterior, no están afectos al impuesto general a las ventas. Entonces, ¿cuándo emitimos un comprobante de pago? A ver, los contribuyentes del impuesto deberán entregar comprobantes de pago. Siempre se tiene, por hacer alguna venta o compra, se tiene la obligación de entregar un comprobante de pago. Entonces, el contribuyente del impuesto siempre debe entregar el comprobante de pago por las operaciones que está realizando. Las operaciones de compra-venta, ¿no? Siempre tienen que estar sujetas por un comprobante de pago. Un documento que diga que exista, pues que ese documento es por la operación que han realizado, ¿no es cierto? A esto se llama comprobante de pago. Estos serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la SUNAT. Ya no es como antes, que uno podía emitir un comprobante de pago como le dé la gana o como le pareciera. Ya no. Ahora, todas las comprobantes de pago están ordenadamente emitidos y todos están controlados por la SUNAT. La numeración, la fecha, el número de RUP, todo está controlado por la SUNAT. ¿No? Entonces, los contribuyentes de este impuesto, todos tienen la obligación de entregar este comprobante de pago. Pero por las operaciones que realizan. Pero también estos son emitidos con las condiciones que establezca la SUNAT. No como a mí me parece, sino como la SUNAT obliga. Bueno, hemos acabado con el impuesto general a las ventas. En el tema 2, ¿no? Sobre todo lo que hemos tratado, los comprobantes de pago, la exportación de bienes, los servicios, las que son grabadas por el IGB. ¿No? Y ahora vamos a tratar sobre... Hemos tratado también percepción, retención, detracción, operaciones grabadas, no grabadas y exoneraciones. ¿No? Ahora vamos a tratar en el tema 3, el impuesto selectivo al consumo. Gracias.